Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hasil Guzmán. Espero que tengas muy buen día. En este video te voy a enseñar fácilmente cómo hacer una portada como esta. La podrás usar en tus diapositivas de PowerPoint, en Word o incluso en cualquier lugar que se te ocurra. Así que quédate y vamos a ver cómo se hace. Lo primero que hay que hacer es abrir PowerPoint. Y ya que lo tenemos abierto, vamos a insertar nuestra imagen. Para eso, la jalamos. Perfecto. Recuerda que si quieres saber dónde descargar imágenes gratis, ya te dejé aquí el enlace al video para que puedas ver cómo obtener este tipo de imágenes completamente libres de derechos de autor para tus proyectos. ¿Vale? Ahora, ya que tenemos nuestra imagen, vamos a ampliarla lo más que se pueda. Probablemente por acá. Lo recortamos. Para ahí quede exactamente el nivel de la diapositiva. Perfecto. Este título lo vamos a hacer para acá. Este también lo vamos a quitar tantito. Y ahora, el truco para lograrlo es que nos vamos a ir a Insertar y donde dice Formas. Y vamos a buscar este botoncito. Forma Libre Forma. Valga la... Perdón, vean si así se llama. Vamos a quitarle un poco de zoom. Y lo que hay que hacer es darle un clic. Y si presionamos la tecla Shift, se va a ir derechito. Así que le damos por acá. Y una vez que ya soltamos la tecla Shift y ya soltamos el cursor, vamos a pintar una especie de línea. Aquí otra vez tecla Shift para acá. Y para arriba. No, hasta acá. Y para arriba. Hasta que se unen. Perfecto. Una vez que ya están así por completo unidos, vamos a darle relleno color blanco. Vamos a darle sin contorno. Y vamos a hacer que quede exactamente aquí al resto. Perfecto. Ahora, este que es nuestro texto, vamos a lanzarlo hacia el frente. Estreamos, por ejemplo, caminando con dinosaurios. Vamos a darle otro tipo de letra. Probablemente... No, esa no. Ándale, esa está bien. Estos dos los vamos a hacer un poco menos grandes. Perfecto. Insertamos un cuadro para que se vea como una línea... Algo elegante. Igual, sin contorno. Recuerden, no hay que usar contorno. Y en relleno, vamos a usar el cuantagotas para usar algo de aquí. Probablemente el cafecito del pterodáctilo. Igual este. Vamos a usar el cafecito del pterodáctilo. Caminando con dinosaurios. Muy bien. Vamos a insertar otro cuadro de texto. Y estribamos, por ejemplo... Grandes amigos del pasado. Te lo recordamos en el presente. Es yo que sé. Es solo una idea. Para que tú veas el formato. Vamos a darle otro tipo de letra. Tal vez una GenC32. Alineado para acá. Y ya quedó nuestra portada. ¿Te diste cuenta? Fue muy, muy sencillo. Ni siquiera usamos efectos de fusión. Ni siquiera usamos efectos 3D. Ni nada similar. Solo fue hacer una portada muy fácil. Usando este mismo concepto de las formas. Y si ves este video de aquí. Donde te muestro más sobre cómo combinar formas. Vas a poder lograr hacer efectos como este. Y si quieres saber cómo se logra. Suscríbete al canal. Porque en nuestro siguiente video estaremos viendo cómo lograr ese tipo de efectos. En PowerPoint y muy sencillo. Así que suscríbete. Porque nos estaremos yendo próximamente. No olvides ver el video que está aquí. Porque también hay buenos consejos. Cuídate. Estamos en contacto. No olvides ver el video.